¿Qué pasa chavales? Yo soy Borja y bienvenidos un día más en el canal. Hace poco os pedí por mi Instagram, que te lo dejo por aquí por si todavía no me sigues, os pedí que me dijerais diferentes temas, diferentes ideas que os gustaría ver por el canal. Hubo bastantes respuestas, bastante interesantes, que me molaron mucho, así que intentaré ir poco a poco trayéndolas al canal. En una de ellas me pedisteis que hablara de pantalones y me parecía una buena idea, así que aquí lo tenéis. Tengo que decir que este tema es muy amplio ya que hay muchos tipos de pantalones, pero en este vídeo no me voy a centrar en los tipos de pantalones, porque no os quiero soltar un rollo. Sino que vamos a hablar del tema que tanto juego está dando últimamente en el mundo de la moda o en el mundo del streetwear. Y ese tema es, como ya habréis visto en el título del vídeo, ¿pantalones anchos o skinny? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, incluido yo, así que en el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión sobre esto. Como veis tengo todavía por aquí las cajas donde venían los componentes de mi PC, con el que montamos y finalizamos el setup 2020, que si todavía no has visto ese pedazo de vídeo te lo dejo por aquí, porque no sé a qué esperas y no me enrollo mucho más, ahora sí ya vamos con los pantalones. Como ya sabéis, desde los años 50, años 60, hemos tenido siempre diferentes tendencias en los pantalones. Siempre ha habido algún pantalón que ha estado de moda en algún momento. En los años 70, años 80, surge el boom de los pantalones skinny. Para el que no sepa lo que son pantalones skinny, son los pantalones de pitillo más conocidos. Después, en los años 90, los pantalones pitillos decayeron y fue entonces cuando aparecieron los pantalones anchos, o también conocidos como pantalones de regular fit o de corte recto, pantalones de padre, etc. Pero a partir de los años 2000, aparecen de nuevo los pantalones skinny, estos pantalones que puedes encontrar en cualquier tienda, ya que están sobreexplotados y que la mayoría de la gente utiliza. Y actualmente, como que los pantalones skinny han recaído un poco, ya que están recibiendo mucho hate, mucho odio, sobre todo por la gente a la que le gusta el streetwear, y en su lugar se están volviendo a utilizar los pantalones anchos. Y ahora sí, la gran pregunta, ¿pantalones anchos o skinny? Bueno, como ya he dicho antes, los pantalones skinny están recibiendo mucho hate últimamente, algo que yo sinceramente no creo que deba de ser así. Es cierto que estos pantalones no son los más cómodos, ni mucho menos, ya que son muy ajustados y no te ofrecen una gran movilidad y menos aún comodidad. Además, con estos pantalones se nota todo, y cuando digo todo, es todo. Yo tengo que confesar que he utilizado pantalones skinny, a día de hoy tengo pantalones skinny, y todavía los utilizo, aunque cada vez menos. Además, pienso que estos pantalones pueden quedar bien en ciertas ocasiones. Por otro lado, vuelven los pantalones anchos, y digo anchos en general, ya que hay muchos tipos de pantalones anchos. Estos pantalones que no se ven mucho por la calle, pero que poco a poco van apareciendo más. Mi opinión sobre los pantalones anchos es que son la hostia, ya no solo por la comodidad, porque con eso ya son una bomba, sino también por cómo quedan puestos, y es que estos pantalones son los que más estilizan, le dan otro rollo al outfit. Yo he empezado a utilizar estos pantalones hace poco, la verdad, y sinceramente me gusta mucho más mi estilo ahora. Mucha gente me dice que le molan estos pantalones, que quiere empezar a utilizarlos, ya que ven a gente que los llevan y les quedan bien, o ven outfits y les molan. Pero al ponérselos la primera vez dicen que no se ven del todo bien, o que no les gusta mucho como les queda. Y esto es algo totalmente normal, ya que es un cambio muy radical el pasar de pantalones skinny a pantalones anchos. Pero esto no significa que porque la primera vez que te los pongas te veas un poco raro, o no te veas del todo bien, tengas que dejar de utilizarlos. Al contrario, tienes que ponértelos más veces y seguir utilizándolos para acostumbrarte a ellos. Si utilizas pantalones skinny y quieres empezar a utilizar pantalones anchos, yo te recomiendo para que el cambio no sea tan brusco, que empieces utilizando pantalones de tipo jogger o cargos, por ejemplo, que son pantalones más sueltos o más anchos que un pantalón skinny, pero que no llegan a ser tan anchos como un pantalón de corte recto, por ejemplo. Luego, si eres de los que utilizan skinny y te gusta como te quedan, pero estás buscando un pantalón que sea más cómodo, tengo el sustituto ideal, y este es un pantalón del tipo slim fit. Este pantalón es menos ajustado que uno skinny, así que ofrece una mayor comodidad, y además la forma de este pantalón es muy parecida a la del skinny, por lo que no vas a tener que salir de tu zona de confort. En conclusión, mi respuesta a la pregunta, ¿pantalones anchos o skinny? Es 100% pantalones anchos. Pienso que quedan mucho mejor, estilizan mucho más y son más cómodos. Ahora bien, si prefieres pantalones skinny, te recomiendo que cambies a los pantalones slim fit, quedan mucho mejor y son más cómodos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de terminar, solo recordar que esta es mi opinión. Como ya he dicho antes, no quiero que nadie se enfade si he dicho algo que no está de acuerdo con lo que él piensa. Al fin y al cabo, cada uno tenemos unos gustos diferentes y hay que respetarlos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, déjate un buen like y suscríbete que no te cuesta nada. Te dejo mi Instagram también por aquí por si me quieres seguir. No digo más y adiós. ¡Suscríbete y dale a la campana de Borja Factory! ¡Suscríbete y dale a like!